¿Sabes lo que son las zonas erógenas? Son aquellas partes de nuestro cuerpo donde tenemos más terminaciones nerviosas que en otros puntos, lo que las hace más sensibles a las caricias. Estas áreas se encuentran en los lugares más inesperados, como por ejemplo los pies. Sí, los pies. Con un buen masaje, una caricia por cada dedo, unos besitos, y si puedes algunos aceites, podrías experimentar un momento inolvidable. ¿Ves que hay muchas formas de sentir placer con tu pareja? El orgasmo también se siente por los pies, así que a cuidarlos.